Muy buenas frikis, pues aquí estamos con este juego que me ha sugerido un suscriptor del canal Aquí abajo tenéis el mensaje, un suscriptor muy activo en el canal por cierto, si no el que más de los que más Y vosotros pedís y yo obedezco, así que como ha sugerido vamos a probar este juego a ver de que va Grastling me hace pensar en Pressing Catch y todo eso, vamos a darle a Kerrer, Start New, Enherit Universe, Generate Universe, Restore Default Vamos a darle a la primera a ver que es Pues yo que sé tío Pederation Online No me deja hacer cosas Pues vamos a darle a Play Kerrer, Start New, Generate Universe, Lo hace al Changes, Lo hace al Changes Generate in Characters No me deja Tengo que jugar el entrenamiento antes, me parece a mi Training Leon Mendoza, Christopher Simpson Bueno, gráficamente no me llama un cagao, eh Me parece bastante cutrillo, la verdad Christopher Simpson Esa forma de pasar las cuerdas ha sido un poco... rara Muy bien Antes de andar que correr No me has dejado acabar el término Es troboscópico, es esto Bueno, gráficamente es cutre Pero a más no poder Encima, para los gráficos que tiene, parece que como que va a tirones Que no me cuentes tu vida, chaval Que... Pon la otra mejilla a verás A ver... Guau, los controles son... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Que cosa más cutre... Ah, vale, esto es de correr R... R... Es de que run, de correr No sé lo que dices, muchacho, pero... Paso de ti Paso de tu vida, chaval Eh No me amenaces que te reviento You simply relax to follow the following characters You can hold direction to upper attack But you stand in your lower attack Why do you don't throw in the shots, don't worry Un trajeado me va a enseñar a mí cómo reventar caras Un trajeado ¿En serio? ¿Esto qué es? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! Que es para agarrar, vale ¡Ay, que te agarro! ¡Ay, que te reviento todo! Bueno, bueno, bueno It's Lugamer Permíteme que te diga que... Menudo truñazo Menudo truñazo que me has recomendado, muchacho Madre mía Sabéis que cuando digo que un juego me mola Es que me mola Pero esto no me fastidies, tío ¿Qué animaciones más robóticas, más...? ¡Madre mía! ¡Truñazo! ¡Truñazo, becerro! ¡En serio, tío! ¿Esto qué es? ¿Para burlarse? La tía es para burlarse ¿Me vas a llorar ahora, muchacho? Que te hago A ver, hombre, ¿quieres acabar ya con él? ¡Venga! ¡Venga, Christopher Simpson! ¡Para casa! A ver, ¿qué me dice? Señor, you're in the front You see, you can't make one, one, one You're just powerful, huge shots Eh, ¿qué powerful, huge shots me que no le eches? Otra vez No quiero ahogarlo Quiero... Mandarle a tomar... Viento No, así le ahogo Tengo que darle a la derecha A ver ¿Te quieres morir ya, aunque sea? Tío Muérete ya ¡Qué cosa más cutre, por Dios! No lo soporto más, chavales Voy a probar el otro que me dijo Tiene el mismo título Y a mayor es 3D Madre mía, no lo soporto Taking the time to load everything properly Now will reduce lading times elsewhere ¿Qué quiere decir? Algo así como Habla el tiempo, carga todo propiamente dicho Now reducirá el tiempo de carga en everywhere Pues... Tiene pinta de ser la misma mierda Pero una mierda en 3D Vamos a darle a training Porque pasará lo mismo con el otro Basic training Gráficos cutres Animaciones cutres Coach Emerson Madre mía Animaciones Lo más robóticas Que he visto en mucho tiempo Este por lo menos pasa bien en las cuerdas Animación más o menos normal Mira, chaval Pásame de la animación ¡Qué guapo! ¡Qué camiseta más bonita! ¿La había para chicos también? ¿O no? Simple use de cursos en el blog Keep working against obstacles Climb over them Including the rings half until parking down the air You want a better view You can change the camera angle Sí ¡Que sí! Madre mía Madre mía Tira para el ring Déjate de hacer el mono Madre mía Ostras tío En serio macho Qué cosa más cutre Por Dios Madre mía Madre Mía Mía ¡Qué postura más sexual! Por Dios A ver Mira, te voy a agarrar otra vez Ahí A tomar por saco Ya Me has reventado el cinturón ¡Que no toques el cinturón de las personas! Vamos a pisar cucarachas A ver que me diga en serio ¡Oh yeah! ¿Qué está haciendo con la boca el tío este? ¿Qué está? ¿Le está susurrando algo? Está diciendo ¿Qué disfrutas muchacho? ¡Eh! Bueno, 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 bueno Estás venido arriba de una manera que no procede ¡No procede! ¿Qué es levantarte muchacho? Ahí Baja de ahí Baja de ahí Que te vas a hacer daño Baja de ahí Que tienes ya una edad Baja de ahí Subiendo A Los Postes ¡Hombre! Creo que se ha caído sin realmente haberle golpeado Estás dramatizando un poquito Abuelo Ven aquí Ven aquí Te voy a decir una cosa ¿Qué hay De Mi paga? ¿Eh, abuelo? Mira qué chulo Mira qué chulo Con una mano atrás Como diciendo Chaval Te voy a reventar Especial Me siento especial Se ha cogido el cinturón El tío ¿Por qué? Dame el cinturón Cos mío Dame el cinturón Suéltalo Suelta el cinturón ¿A dónde va este ahora? Voy a starting Look atlete No sé qué Ponterías Dice el Paisano este Me da igual Y se está burlando el tío Bueno El ángulo de la cámara También es cojonudo O sea La cámara Que baja de ahí Que te vas a hacer daño Lo siento chavales Yo no puedo más No puedo más Islugammer En serio Que no puedo más Mi estómago estaba a punto de De homitar De homitar Te agradezco que me hayas recomendado estos juegos y tal Pero Madre mía Truñazo bizarro en 2D y 3D Madre mía No te ofendas No te ofendas Pa' gustos colores Pa' jardines flores Espero que os haya gustado Si queréis lo compartís Y si no quieres que te pique Tú dale al like No te ofendas